Por fin ha llegado el gran día. Has tenido que tomar un montón de decisiones importantes y ya estás preparado para llevar a tu cachorro a casa. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empiezas? Lo primero, proporcionarle un lugar seguro y enseñarle a estar en él. Lo segundo, empezar su educación y por último, y no menos importante, vigilar y garantizar su salud y bienestar. El confinamiento del cachorro en una zona controlada de la casa las primeras semanas será la clave para empezar con buen pie su educación. No solo te ayudará a corregir el comportamiento destructivo y de eliminación inadecuada, es decir, que orine en cualquier lugar, sino que además permitirá proporcionar al cachorro el lugar cómodo y seguro que necesita. Se trata de preparar una zona donde el cachorro permanecerá seguro cuando no pueda ser supervisado, a modo de parque infantil, y al que debemos acostumbrarle de forma positiva. El área de confinamiento va a consistir en un refugio rodeado de una zona de seguridad. El refugio no es más que una jaula de las dimensiones adecuadas que le permitan estar cómodo, poder levantarse y girar fácilmente. Coloca una toalla grande doblada y mullida en el suelo de la jaula. La zona de seguridad puede consistir en una habitación que puedas mantener cerrada o una valla que rodee la jaula y de la que el perro no pueda escapar. En esta zona colocarás un bebedero y un empapador. Asegúrate de que el cachorro no tiene a su alcance cosas que pueda morder o romper, y nada con lo que pueda lastimarse o asustarse. Además, vas a necesitar un par de juguetes y un poco de tiempo libre. Nunca dejes al cachorro solo o encerrado en la zona de confinamiento por largos periodos de tiempo. De lo contrario, podría comenzar a ladrar por aburrimiento o a manifestar miedo y ansiedad. Deberás dejarlo salir con frecuencia de la zona de confinamiento, pero siempre bajo supervisión para poder corregir los comportamientos destructivos y de eliminación inadecuada como veremos a continuación. Nunca utilices el refugio para castigar a tu perro. Recuerda que lo que pretendemos es construir un espacio seguro y confortable donde permanezca tranquilo. A medida que el perro controle la orina y el comportamiento destructivo, podremos retirar la zona de seguridad y dejar solo el refugio que iremos adaptando en tamaño al perro a medida que éste crezca. Así podrá empezar a deambular libremente por la casa de forma segura y educada. Además, habremos creado un espacio que podrá usar a lo largo de su vida cuando necesite seguridad y tranquilidad. Estableciendo unos horarios para sacarlo a orinar ayudaremos al animal a que pueda cumplir las normas y no equivocarse. Si tu cachorro es muy pequeño, menos de cuatro meses de edad, no podrá controlar sus esfínteres todavía y podrá cometer algún que otro error. Permíteselo. Entiende que no le puedes pedir que aguante sus esfínteres durante horas interminables. Sácale a la zona de eliminación con frecuencia, al menos cada dos horas. Los errores serán más frecuentes cuanto más joven sea. Simplemente corrígele de la forma que veremos luego para ayudarle a hacerlo cada día mejor. Si tu cachorro ya tiene cuatro meses y has hecho bien las cosas, controlará sus esfínteres y podrá sacarlo con menos frecuencia. Pero esto no quiere decir que lo puedas sacar cuando tú quieras. Márcate unos horarios y cumplelos. La única forma de poder corregir el comportamiento inadecuado en el momento en que este ocurre es la supervisión. Aquí volvemos a la importancia del aprendizaje en confinamiento. Mantener al cachorro en su zona de confinamiento seguro siempre que no podamos vigilar sus movimientos y dejarle salir de allí solo bajo supervisión. Es imprescindible para poder corregir todos y cada uno de sus fallos. Si dejas a tu cachorro libre por la casa, le estarás permitiendo decidir a él dónde prefiere orinar, por lo cual recibirá tremenda reprimenda que lejos de enseñarle algo solo le asustará. Las personas basamos la educación del cachorro casi exclusivamente en el uso de castigos, aunque afortunadamente esto está cambiando. Los perros aprenden muy rápido por asociación de ideas, pero los humanos nos empeñamos en explicarle las ideas con palabras en lugar de hechos. Y lo cierto es que los perros no hablan español, ni alemán o inglés. Las órdenes han de ser cortas y concisas. Tu cachorro asociará las acciones que esté realizando en un determinado momento con las consecuencias que esas acciones le reporten. Si las consecuencias son buenas, querrá repetir la acción. Si son malas porque no obtiene lo que quiere, dejará de realizarlas y probará otros métodos. Y así generará un aprendizaje. Y además esta asociación causa-efecto la realizan de forma inmediata, no asociará las consecuencias con actos realizados horas antes, incluso minutos antes. Por eso en el aprendizaje del perro es tan importante reforzar o corregir el comportamiento de forma inmediata. Llegas a casa y te encuentras un regalo. Tu cachorro, al que has dejado suelto por la casa, ha orinado en tus alfombras. Él te ha oído llegar y corre feliz a saludarte. Justo en ese momento se encuentran su alegría de verte con tu gran enfado por su regalo. Le riñes, alzas la voz, le castigas. Tal vez mojará su hocico en la mancha de orina como te han recomendado, y él se asustará mucho. Puede que incluso del susto se vuelva a orinar. Recuerda que los perros aprenden por asociación de ideas. De forma muy simplista sería. Hago esto y me pasa lo otro. En este caso asociará el saludar a su dueño con el miedo por la regañina. La asociación me riñen por manchar donde no de Bob no aparece por ningún lugar. Claro que se asusta con tu riña, quien no se asusta cuando le gritan sin saber por qué. Lo único que hemos conseguido es asustarle lo suficiente, humillarle, frustrarle, y todo ello en el peor momento, cuando se muestra feliz de verte. Ahora supongamos que has hecho algo bien y le has dejado confinado en su zona de seguridad. Cuando le sacas bajo supervisión ves que ha empezado a orinar en una alfombra. Corres hacia él y le metes tremenda bronca que lo dejas temblando y le sueltas una. Buena parrafada sobre lo que no debe hacer. Perfecto dices. Ya sabe que ahí no se orina. Al día siguiente se repite la historia. Al tercer día no lo ves orinar pero vuelve a manchar tus alfombras. ¿Qué está pasando? Tú le has manifestando tu enfado al verlo orinar. El perro enseguida aprenderá que te molesta que orine en tu presencia y empezará a hacerlo sin que lo veas. Seguimos sin aprender dónde debe hacerlo y dónde no. Además en este caso estaremos creando otro problema mayor. El cachorro no querrá orinar cuando tú estés presente. Le dará miedo. Y me temo que a la calle tendrá que salir contigo. No se atreverá a orinar en la calle si estás junto a él. Esto no quiere decir que no debas decirle nada si lo pillas sin fraganti. Pero lo que si no has de hacer es castigarle tanto que se asuste. Eso no sirve para nada salvo para que te tenga miedo. Ten en cuenta que cuando un cachorro llega a una nueva casa todo su entorno ha cambiado. Su zona de eliminación ya no existe y ha de buscar una nueva. Es muy injusto dejar que sea él quien elija la zona de eliminación para luego echarle una gran bronca sin más explicaciones. El cachorro necesita tu ayuda para poder acertar, para saber hacerlo correcto. Debemos explicarle dónde no debe orinar, pero más importante aún y siempre olvidado, dejarle claro dónde sí puede hacerlo. No es justo recibir un castigo por no cumplir una norma que ni siquiera le han explicado. A los perros no les gusta ensuciar el sitio donde comen y duermen. Desde ya muy pequeños buscarán lugares alejados de su cobijo para eliminar sus deposiciones. Por esta razón el confinamiento es nuestro mejor aliado. Nos permitirá crear una zona cómoda y segura que considere su guarida, de tal forma que siempre querrá mantenerla limpia. Solo manchará allí si no le queda más remedio, lo que le hará sentirse mal, frustrado. Por eso es tan importante sacarlo de su confinamiento con frecuencia. Mínimo cada dos horas y si puedes más a menudo mejor.